... Esto es FNA Ahorro TV. Qué alegría saludarlos, soy Estefi Carrillo presentándole las noticias y la actualidad de la entidad más próspera del país, el Fondo Nacional del Ahorro Construyendo Sociedad. Hoy tenemos un programa muy interesante para todos ustedes. Ya estamos próximos al evento más grande que se haya realizado en el país en temas de vivienda y educación. Veamos una muestra de lo que les tendremos en esta importante actividad para la vivienda y la educación. No olvide que la cita es del 15 al 19 de junio en el Centro Comercial Cafán La Floresta. Lugar escogido para que las familias de todo el país encuentren en un solo sitio constructoras, inmobiliarias, universidades y toda la oferta de créditos hipotecarios y educativos. La vitrina inmobiliaria de la vivienda y la educación tiene como uno de sus objetivos llevarle a todos los colombianos la posibilidad de acceder a una vivienda y a una educación con dignidad. La vitrina inmobiliaria fue diseñada y creada para poder llenar y llegar a cada uno de los colombianos que hoy son parte siendo afiliados al Fondo Nacional del Ahorro. Que esos colombianos que hoy han tenido la responsabilidad social de ahorrar o de consignar sus sesantías en el fondo, pues puedan ver convertidos sus sueños en realidad, en este caso en la vivienda. Ese es el compromiso de esta entidad, entregarle nuevamente la esperanza a todos los colombianos que han creído que por medio del ahorro se puede lograr lo que tanto han deseado. Del 15 al 19 de junio lo estamos invitando a todos, a todos afiliados y no afiliados, a quienes quieran mediante el ahorro adquirir una vivienda, que puedan ir a conocer y que sea un trabajo, que sea un espacio de familia donde ustedes puedan participar con nosotros. En este proceso, el Fondo Nacional del Ahorro reunirá esta semana en un solo lugar la oferta educativa y de vivienda, con la aprobación en tiempo récord de créditos hipotecarios y educativos. Quienes van a participar de esta vitrina son constructoras, inmobiliarias, todo lo relacionado con la vivienda, en este caso que tengan la oportunidad de poder escoger. En esta vitrina, más de 120 asesores comerciales, una decena de abogados y facilitadores de esta entidad. En la vitrina estarán esperándolo para brindarle todo el apoyo posible para que usted pueda acceder a esa carrera universitaria que tanto desea o a esa vivienda que tanto ha querido tener. No se pierda la primera vitrina de vivienda y educación del Fondo Nacional del Ahorro. Lo estamos esperando. Simultáneamente a la vitrina para la vivienda y educación, el Fondo Nacional del Ahorro con la Presidencia de la República llevarán a cabo el primer acuerdo para la prosperidad sobre los temas de ahorro. Este evento gubernamental estará enfocado a la vivienda y la educación en Colombia. Veamos algo de lo que sucederá en este importante encuentro. Los acuerdos para la prosperidad que están dentro del plan de gobierno del presidente Juan Manuel Santos tienen un nuevo encuentro el próximo 17 de junio del año en curso. El presidente Juan Manuel Santos nos va a acompañar allí. Él dispuso que uno de sus acuerdos sea única y exclusivamente del Fondo Nacional del Ahorro. Este acuerdo tiene un significado especial para los colombianos, ya que tratará tres temas muy esenciales, como lo son la vivienda, el ahorro y la educación. Uno de los temas es poderle comentar a los afiliados que van a asistir, creo que madres comunitarias van a ser invitados y otras personas, el cual el presidente Arias tiene en la lista. La idea es comentarles los servicios que vamos a tener desde los convenios que hemos firmado con sitios de recaudo, pero también lo que pueden las personas acceder desde el ahorro y obviamente desde las cesantías. El Fondo Nacional del Ahorro, en cabeza de su presidente, le presentará propuestas, compromisos, planes y los modelos financieros a todos los colombianos buscando la meta del millón de viviendas de la Locomotora de la Prosperidad del presidente Juan Manuel Santos. Con el Fondo Nacional del Ahorro, con los TAX que es tasa al ahorro construyendo sociedad, va a ser posible que mediante el ahorro pueda adquirir su vivienda a lo largo y ancho de este país. Este acuerdo para la prosperidad, simultáneamente, se presentará con la primera vitrina de vivienda y educación, Fondo Nacional de Ahorro, FNA, la W Radio. Atención, esta información es importante para los jóvenes que deseen tener su crédito educativo con el FNA y que deseen ingresar a la educación superior en Colombia o en el extranjero. Veamos qué encontrarán en la vitrina para la vivienda y la educación FNA, W Radio. En vísperas de inscripciones para acceder a la educación superior, el Fondo Nacional del Ahorro lo invita a que se acerque a la primera vitrina de la vivienda y la educación, donde podrá encontrar una gama de posibilidades en temas educativos. Estarán presentes 20 universidades que le presentarán los diferentes programas de educación superior entre profesionales y técnicos. Cada una de las universidades expondrán y le darán a conocer los diversos convenios que cada una de ellas tiene con el Fondo Nacional del Ahorro. Podrá encontrarse con el 10, el 15 o hasta el 25% de descuento en sus periodos de matrículas. En educación estaremos con las tasas más bajas del mercado, tasas por debajo del 1% en el interés. Estaremos entregando medias becas educativas a nuestros mejores ahorradores. Y una de las excelentes noticias, a través del ahorro voluntario contractual, el ahorrador, el afiliado ya puede adquirir su crédito educativo. Desde el 2002, el Fondo Nacional del Ahorro le brinda a sus afiliados la posibilidad de acceder a la educación superior. En el 2002, se desembolsaron 19 créditos educativos, con un incremento significativo en los años siguientes. En el año 2008, se desembolsaron 742 créditos. En el 2009, 770 créditos. En el 2010, 722 créditos. Y la meta del 2011 es llegar a los 5,000 créditos de educación desembolsados en todo el país. Son muchas las alianzas que el Fondo Nacional del Ahorro realiza para brindarle un sinnúmero de posibilidades para facilitar el acceso a educación superior. Hemos logrado un nuevo acuerdo con la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, para que a través de este convenio nosotros podamos, para los estudiantes que se encuentran en los colegios públicos, puedan ingresar a través del ahorro voluntario o a través de sus sesantías con sus padres, a ser parte de la educación superior. Tener información, ver posibilidades, como yo puedo ayudarme a mí mismo a financiarme las cosas, aprovechando unas posibilidades que te da en este caso el Fondo de Ahorro. Nosotros seguramente, en el acuerdo que podemos tener con el Fondo de Ahorro, es llevarnos también las posibilidades a estas zonas más marginales para que se puedan sumar. Es decir, creo que cuando alguien quiere buscar algo, cuando un muchacho quiere sacarse realmente de una carrera universitaria, es una oportunidad que tiene, en este caso con el Fondo, para que se informe. Para que la vitrina de la vivienda y la educación sea todo un éxito, veamos alguna información de interés para todos ustedes. A la primera vitrina de la vivienda y la educación podrán asistir de forma gratuita y con toda la familia, los interesados en el portafolio de servicios financieros que ofrece el Fondo Nacional del Ahorro. En esta importante vitrina, el Fondo Nacional del Ahorro hará el lanzamiento de la nueva reducción de tasas de interés para créditos de vivienda y de educación, lo cual redundará en el beneficio de sus afiliados, tanto para los que tienen cuenta de ahorro voluntario contractual, como para todos los que han depositado sus cesantías en nuestra entidad. ¿Por qué mi hermana sí? Porque ya tiene cesantía. Además, los más de 50 mil ahorradores que tienen aprobados créditos de vivienda tendrán la oportunidad de gestionar el desembolso del dinero solicitado para adquirir su vivienda, porque la locomotora de la vivienda los está esperando. La feria es magnífica porque tienen todo el apoyo del fondo y pueden quitar todas las inquietudes que pueden tener todas las personas que tienen. Aparte de eso, ayuda un poco a circular un poco los puntos, de los diferentes puntos que tiene el fondo, para quitar todas las inquietudes que tiene. Está muy bueno que eso es una invitación para que la gente venga y se afilia al Fondo Nacional del Ahorro. Tiene buenas garantías y la verdad es que la tasa de interés está bajita. Me parece una buena oportunidad para acceder a créditos, créditos de vivienda y educación. Vamos a nuestro primer corte de comerciales y volvemos en breve con más en FNA Ahorro TV. Y seguimos con más aquí en FNA Ahorro TV. La unidad de comunicaciones y prensa del FNA ha trabajado intensamente con todos los productos que posee para el buen desarrollo de las comunicaciones del Fondo Nacional del Ahorro. Veamos algo de su trabajo. Con un amplio despliegue informativo, la Oficina de Prensa y Comunicaciones del Fondo Nacional del Ahorro se prepara para uno de los eventos más grandes en la historia de la entidad. Pues creo que no se nos va a quedar nada, porque a partir del 18 de junio, el colombiano, el ahorrador nuestro, cualquier ciudadano, nos va a encontrar por todas partes. Uno, de 38 puntos en el país vamos a pasar a tener 47 mil puntos en Colombia, dado los acuerdos que estamos haciendo con todas esas redes sociales que hoy existen y que son de mucho servicio al ciudadano normal del país. Y es que esta Oficina de Comunicaciones tiene la gran responsabilidad de generar a todos los colombianos las noticias minuto a minuto que se presenten en este evento histórico para los colombianos. Además de eso, vamos a contar con nuestras redes sociales, blog, Facebook, Twitter, donde estamos dando a conocer qué tipo de créditos se están aprobando, cuáles son las condiciones de los mismos, cuáles son los requisitos que deben llevar los colombianos para que participen en CAFA y puedan acceder a una vivienda digna o a educación con dignidad. Para este apoyo mediático, el sistema de medios de comunicación de la entidad ha sido pieza clave para anunciar a todos los seguidores las últimas novedades que el FNA tiene como parte de su estrategia comunicativa y social. Nosotros apoyamos directamente a la gerencia de comunicaciones, a la unidad de comunicaciones y a la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro, desarrollando todas las estrategias para difundir acertadamente este evento. Siga las redes sociales, la página web, la emisora del Fondo Nacional del Ahorro, los programas de televisión y las noticias de los medios de comunicación a nivel nacional para que esté enterado y pueda acceder sin limitaciones de esta primera vitrina, porque usted también merece una vivienda digna y una educación superior de calidad. La red social Facebook ha tomado importancia permanente en los procesos comunicativos de las organizaciones y nuestra entidad no es ajena a esto. Conozcamos el Facebook del FNA. Facebook se ha convertido en una de las páginas sociales más visitadas por los usuarios de Colombia y el mundo. El Fondo Nacional del Ahorro quiere ser parte de esta vanguardia. Es por eso que ha creado una página para que usted esté conectado con nosotros, desde la comunidad de su casa u oficina. Y además está enterado de cada uno de nuestros movimientos mediante esta importante red social. Queremos es brindarle otro canal de comunicación donde ellos se encuentran para que no tengan que venir a nuestras instalaciones en cosas muy rápidas, sino a través de las herramientas que hoy brinda Internet. Para utilizar esta red con el Fondo Nacional del Ahorro, solo debe ingresar a nuestro portal web www.fna.gov.co, donde encontrará una opción que lo remitirá directamente a la página en Facebook. Inicie sesión con su usuario y dé clic en Me Gusta. Queremos que usted sea parte de esta comunidad Fondo Nacional del Ahorro. Por eso lo invitamos a que participe a través de Facebook con el fin de conocer qué temas, entrevistas y crónicas le gustaría ver. Es darle otra herramienta más para agilizar un proceso de preguntas muy simples o de preguntas muy genéricas que, de acuerdo a una información que tenemos en el Facebook y en el blog y en la página, puede ser mucho más fácil de salir de la duda. Para ser parte de nuestros usuarios e interactuar con nosotros, mediante el muro en el que podrá escribirnos sus inquietudes o sugerencias. Además, podrá acceder a información que le será útil, tales como teléfonos, direcciones de puntos de atención al usuario, horarios y productos de nuestra entidad. También encontrará tips de ahorro, últimas noticias, fotos de algunos eventos y un calendario que contiene fechas para que se entere de nuestros encuentros. Síganos en Facebook y solicite qué clase de información le gustaría ver en FNA Ahorro TV, con el fin de tener un programa que responda a sus solicitudes. Escríbanos ya.